¡Suscríbete al canal! Un saludo a todos mis compañeros diputados, que recuerden que somos los trabajadores del verdadero gobierno, porque el verdadero gobierno es el pueblo. Y por ello estamos aquí percibiendo de un sueldo que aporte su granito de arena a favor no solo de los mestizos, sino de los indígenas. Porque como indígenas somos mexicanos también, tenemos los mismos derechos, valemos por igual, porque tal parece que solo hay igualdad para unos cuantos. Defender la causa de mis hermanos los indígenas. Eso es. Que ellos se sientan que no están solos. Que por primera vez en la historia, hoy en esta Casa Grande, en la 57 legislatura del Estado, tienen al frente una mujer indígena que viene de ellos, que salió de ellos. Siempre daré la cara. Defenderé a los de mis raíces, como indígena que soy. Nosotros como diputados de Acción Nacional, pues es ayudar a nuestros hermanos para mejorar su calidad de vida. Cómo van a mejorar, pues con proyectos productivos para crear sus propias fuentes de trabajo. Cómo van a mejorar.